Esto es la parte que me parece más cruda, disfrutable también. Después te voy a decir por qué. Porque uno disfruta que la vida te dé la razón. Uno disfruta que el tiempo te dé la razón. Y que muchos que dijeron, no, pero estás mintiendo, eso no es así. No, te den la razón. Los comunistas son mentirosos patológicos. Lo mismo que te dice aquí la ciberclaria. Elías Serena es un mentiroso patológico. Lo que soy es lógico. Pero los mentirosos son ustedes. Vamos a poner a continuación en la boca de una diplomática funcionaria del Partido Comunista de Cuba. Lo que ella dice y todo el cubano que sepa algo de Cuba, que viva en Cuba, que tenga la familia en Cuba. Me dice quién está mintiendo. Y con la impunidad y la seriedad. Ella no se dio cuenta que había una cámara y esto es alarconesco. Esto es alarconesco. Ella no se dio cuenta que había un aguacán grabando la reunión. Dijo esto es aquí. Nosotros estamos reunidos en el comité. Miren la talla que soltó esta señora. Giselle González García, segunda secretaria de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Por favor, Giselle. Sí, sumarme a los agradecimientos a este comité por la oportunidad de presentarnos acá y abordar cuestiones fundamentales para Cuba. Me referiré a dos cuestiones fundamentalmente. La primera, respecto a la reserva de Cuba al primer protocolo de la Convención de los Derechos del Niño. Lo primero que debo trasladar es a este comité la certeza de que en Cuba no se reclutan ni se reclutarán niños. Es clara nuestra Ley de Defensa Nacional cuando refiere tres premisas fundamentales. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos, que así lo deseen y lo expresen manifiestamente, pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar. Estas cuestiones, la violación de estas tres premisas contenidas en nuestra Ley de Defensa Nacional, serían sancionadas por los delitos previstos tanto en la Ley de Delitos Militares como en el Código Penal vigente en el país. De cualquier modo, debo señalar que al no existir conflictos armados en Cuba, no se produce un vínculo directo entre los jóvenes que cumplen el servicio militar y las acciones combativas. No se reclutan ni se reclutarán niños. Es clara nuestra Ley de Defensa Nacional cuando refiere tres premisas fundamentales. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos, que así lo deseen y lo expresen manifiestamente, pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos, que así lo deseen y lo expresen manifiestamente, pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar. Cuándole a los ojos seriamente a las personas del mundo que están allí sentada, les dice que el servicio militar en Cuba es voluntario. Para ambos sexos. Y que el joven que manifieste que quiere ser parte del ejército, el que va para el ejército cubano, que me escuchas en cualquier parte de la isla de Cuba. Coge este video ahora mismo. Coge este video ahora mismo. Entrega la KM, quítate el uniforme y vete para tu casa. Míralo aquí se lo está diciendo esta descarada. Y mira que me cuesta mi trabajo cuando me refiero a una mujer, una joven cubana hablarle en estos términos, pero es tan grande la falta de respeto, la burla. A la familia cubana, a la familia cubana, a las madres cubanas que han tenido incluso que llorar la muerte de sus hijos, que dice ella que no, de todas maneras no están ni cerca de ninguna acción combativa. En maniobra, en trabajo forzoso, soportando abusos, soportando hambre, enfermedades que padecen y no se las atienden. Cuántos niños cubanos mueren. En el servicio militar y digo niños, porque en efecto, cuando tú terminas el pre. Porque en Cuba. Eres en muchos sentidos de la ley un menor de edad y tienes que incorporarte directamente. Al servicio militar. Si tú no pasas el servicio militar. Pierdes la carrera que hayas cogido en la universidad. Yo que pasé gran parte del servicio militar dando clases de profesor. Porque tenían una gran necesidad de profesor y cogieron a los mejores estudiantes. Yo di clases de física, de matemática, de cosas. Y entonces, bueno, pero tenía que pasar obligado el año y pico. Obligado completamente. Y yo tuve casi que puedo decir que suerte nada por ser inteligente. Míralo aquí. No es que es preso en Cuba el que se niegue a ser reclutado para el servicio militar. Es preso. Preso. Otra cosa es que hayan diferentes variantes y a uno te mandan para la EJT. A trabajar como un mulo. Lejos de tu casa, de tu familia. Además, la previa, la recalificación, las dos cosas. Es militar y es para todo el mundo. Señores, esto no tiene discusión. Fíjate tú que esto es exactamente igual. Esto es exactamente igual. No nos apangó la mandaron un niño de 16 años de vicio de 15. Pa' todos lados. Míralo ahí. Óyeme. Mira, mira esto. Esto es exactamente igual a un video que yo le pido a Chucho. Para que usted vea lo que es la desgracia que está al frente hoy de Cuba y lo mentiroso y lo cochino que son los comunistas. Esto es exactamente igual a lo que dijo Remigio Ferro. Vamos a comparar las dos cosas para que tú me digas qué cosa sale de la boca de un comunista que sea verdad. Vamos a ver. De un comunista mayor de edad. Vamos a poner. Mira. Lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. Resulta que cada vez que, mira que cuesta trabajo que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU regaña a Cuba por algo. Que ni lo regañan de nada. Lo que dicen es, a ver, hay una preocupación sobre este tema. Va la delegación de la dictadura para allá. Dice lo que le da la gana. Y ya está. Opiniones diversas, incluso de sentido político diferente al imperante en el país, no constituyen delito. Pensar diferente, cuestionar lo que está haciendo con eso, eso en sí mismo no constituye delito. Manifestarse, es más, lejos de constituir delito, constituye un derecho constitucional de las personas. La libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso de filiación política o ideológica. Oye, 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 oye. Eso no constituye delito. Bueno. ¿Y cuál es el delito entonces que ha llevado a lo largo de estos 63 años a tantos miles y miles de cubanos al presidio político? Si en Cuba hay una ley que dice que no se pueden reunir más de 10 personas. Oye eso. A mí va la seguridad del Estado. Mira la ley aquí, artículo tal, más de 10 personas aquí reunidas en tu casa. Estamos hablando de lo que nos dé la gana. Y no, 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 no. Delito. Dice él que en Cuba está garantizado el derecho a asociación. Afiliación política. Oye eso. ¿Tú conoces algún cubano que se haya afiliado legalmente en Cuba a otra organización política que no sea el Partido Comunista? Explícame. ¿Dónde está la sede? ¿Dónde se puede ir a la oficina? ¿A manifestarse a todos? Nada que ver con nada que ver. Bueno, ahora le cuestionan el servicio militar obligatorio para los niños, los adolescentes cubanos. Y la señora así tranquila, de verdad. Mira con las manos así. Sin ninguna ruboración de la vida. Esta niña no tiene hermano. No tiene padre, no tiene un primo, no tiene nadie que le diga mami. ¿Estás hablando fifiaca? No hay cosa, no es que solamente el servicio militar en Cuba es obligatorio. No hay cosa más obligatoria en Cuba que el servicio militar. Si tú no pasas el servicio militar y tenías la edad para pasarlo, a ti no te dan un pasaporte. Tú no puedes viajar. Tú no puedes hacer nada porque tú le debes al país el servicio militar y son tres años para mucha gente. El que coge carrera universitaria es año y pico. Pero para mucha gente son dos o tres. Antes eran tres, creo que después son dos. Haciendo qué cosa? Lo que le dé la gana al comunismo. Lo que le dé. Son dos años de esclavitud. Y le pasa el tanque por arriba a la gente y se fajan y se caen a tiro. Y los jefes abusan de los muchachos y se arman las broncas. Y lo mismo tu hijo vira sin una oreja que sin un ojo que sin la vida. Las enfermedades que han cogido amigos míos ahí tomándose el agua de cualquier cosa. Secos como un guin. Úlceras en el estómago. Bullying de todo tipo. Enfermo de los nervios. La gente que los meten para los refugios. Recuerdo una madre cubana dando gritos que el niño quería que lo atendieran médicamente. Le decían que era una putica. Dale putica que tú lo que estás apendejado. Y el muchacho tenía una bacteria en los pulmones y se murió. No podía respirar. Ni una placa le hicieron. Por la humedad, por las condiciones de estar ahí abajo metido. Es como si estuvieras preso. Peor que estar preso. El servicio militar. Que ya te digo el que en el mundo entero tenga vocación de hacerlo. Y se quiere unir profesionalmente y que te lo paguen bien pagado como es aquí en Estados Unidos. Perfecto. Hace falta defensa en el mundo. Pero en Cuba es el descaro dictatorial más grande del mundo. Y esta señora acaba de decir allí que tanto hombres como mujeres. Sí, porque a lo mejor ahora se conectaron más gente y no lo escucharon. Yo quiero escuchar de nuevo eso. Vamos a ver. Mira. Ni se reclutarán niños. Es clara nuestra ley de defensa nacional cuando refiere tres premisas fundamentales. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos que así lo deseen y lo expresen manifiestamente, pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar. Yo te digo que ahora mismo yo siendo madre cubana, papá cubano, cojo este video, busco la ley de defensa nacional que dice ella, que dice eso. Y voy con la ley marcas y voy ahora mismo para todas las unidades militares. Le digo, mira, es como abrir la puerta así arriba. Amo todo el mundo, todo el mundo, para que tú veas lo que todo el mundo hacer así, mira, poner el asadón, ponerle esto con el otro. Me voy con mi mamá, con mi papá. Me voy a estudiar, me voy a emprender, me voy a trabajar, me voy a hacer lo que me dé la gana, me voy a ver a mi novia, me voy a ver a mis hijos. Hay mucha gente que va al servicio obligado y está recién parido y donde más hace falta es en la casa. Dime si después de esto, que esto es una mentira, ya no con un grupito de estudiantes en un lugar, ya no que esto es una mentira al mundo. Del más alto nivel de diplomacia cubana. Dime entonces que tú le vas a creer a esta gente. Vamos a hacer la segunda pausa de la tarde, las menciones. Vamos a dar un tip de economía. Y vamos con televisión para Guanajuato. Así continúa nuestra directa de hoy. Somos dos mil seiscientos cubanos libres y amigos del mundo entero conectados. Y yo le digo a todo el mundo, le doy la bienvenida a Carlito Madrid, que dice ley setenta y cinco desde el artículo sesenta y cinco en adelante. No dice nada de eso. Dice todo lo contrario. ¿Y qué ley fue la que estaba leyendo estas escaladas ahí? No. No.